Nosotros desde un principio estamos apoyando este proceso, porque ese es un mandato de la ley. Ahora, es la primera vez que se hace. El Consejo Superior del Ministerio Público, que es una atribución que le da la ley, tiene ciertos niveles de discrecionalidad y hay temas que han generado cierto debate. Debemos tener compromiso con el fortalecimiento de los actores del sistema de justicia. Ciertamente es razonable el plazo de seis días. Inquirí sobre ello, investigué. Me dijeron que fue de cinco días y que después, por queja de los propios fiscales, se aumentó por seis días más. O sea, en términos reales, hablábamos de los 11 días, la norma no establece unidad. Gracias. 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 Gracias.